hola 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 cómo están mírame 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 oh es un faro corre corre mira lo que traigo déjenme subir déjenme subir sube 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 hasta dónde está esto porque no se caiga qué compraste soy el saxofonista booty saxofonista sí vamos a hacer la banda la banda yo bailo pero fuiste a la tienda y lo compraste interesante todos traen con las trompetas sí yo no es una trompeta somos la orquesta sinfónica de roblox machista ah mira aquí un mercadito mira aquí está de que las compras ay no ay no vamos a morir ay no 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 cómo se suben al árbol entero no 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 cómo no se ponga nervioso no se ponga nervioso ay ya te mueríste bueno voy a ser la DJ va a ser DJ yo aquí estoy tocando mi saxofón en medio del diluvio DJ Samantha me empujaron me empujaron y me morí a ver vamos a ver que otra cosa podemos agarrar chiquita para hacer aquí una orquestita DJ Samantha ¿estás en la tienda? si pero no encuentro otra cosa es que todos estaban bailando acá en el en la pista de baile ay me mató un tiburón ay chiquita me comió eh mira aquí hay un tiburón de pie ¿qué onda con ese tiburón? hey tiburón ¿quieres bailar? vamos a ¿quieres bailar? a ver déjame ver si puedo comprar algo aquí en la tienda ¿pero cómo le hiciste? tienes que pararte sobre el sobre el lugar donde está la figurita a ver no hay banana ¿eh? ¿cómo? no hay banana no me atrapan no me atrapan ¿qué pasó? me compré una pierna de pavo ¿y eso? ¿eso te lo comes o qué? sí pero yo quiero un refresquito a ver ¡ah! un refresquito ahí vas a estar ahí vas a estar ahí vas a estar ahí vas a estar eh ya se escucha ahí alguien tomando tomando chesco soy yo soy yo con el refresquito ¡eh! aquí estás ¿qué tal? la sinfónica aquí no pasa nada aquí yo me voy a aventar por ahora nomás no empujes ¡eh! ¡eh! empujes empujes guti me voy a poner nervioso me voy a poner nervioso ¡ah! me voy a poner nervioso ¡cuti! ¡cuti ya! déjame tomarme mi bloxy ¿tu bloxy? ¿así se llama? ¡ah! un refresco bloxy ¡ah! mira mira, mira ¿dónde estás? ¿dónde estás chiquita? ¡ah! 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 puti! ¡ah! no dije que tiene mucha hambre en la vida ¡ah! 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 ¿por qué no me dejan subir? ¡déjenme subir! ¡está haciendo bola! ¡no me dejan subir! ¡déjenme subir! ¡déjenme subir! ¡ah! ¡no subí! ¡subí! ¡ah! ¡ah! ¡ya! ¡ya llegué! ¿llegaste? ¡ah! ¡hola! ¡hola Guti! ¡hola chiquita mira! Voy dejando la música por todos lados DJ Buti DJ Buti, me subo en esta pared Que acaban de hacer Andres Y Lalito con una pala Si, que está haciendo con una pala Lalito Ah, está construyendo Lalito el constructor A ver, ¿podemos hacer baile? Eh, mira, puedo hacer el baile con la trompeta en la mano Con mi chesquito en la mano Por donde, por donde Ah, mira, este se parece el de El Shunami Survival Este escenario ¿Dónde está la subida aquí? No sé ¿Cómo chiquito? Ándale Ándale loca Déjame subir Sí, gané Bueno, si me deja pasar Ándale, Guti, súbite Ay, me morí Me caí Me caí Déjame ver que hay ¿Qué te hagas mire? ¿Cómo? Te empujaron No Que si no te empujaron No, no, no No, no, creo Ah Es que Lalito trae una pala Y creo que con la pala como que Como que saca tierra O algo así Se ven como unas Como unos cuadros de Lego A veces Yo creo que es porque Como que escarban ¿Me imagino? Ah, mira Oh, pendedor Oh, pendedor También refresquito Es muy con Guti Vente, vente, mira Y te voy a recibir A disparos ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Me disparaste Sí Me disparaste, Guti Espérate No sabía que hacía eso No sabía que los rebotaba Me disparó, Guti Perdón No Córtala, Guti Córtala Perdón Nada más te vi a volar Me aventaste, Guti Me disparaste Te pasas Te pasas Te pasas, te pasas, Nico Te pasas Te pasas, Guti Pero yo no sabía que los Empujaba, mira Ay, Guti Me empujaste, Guti Yo no Yo soy musical Estás allá abajo, ¿verdad? Pues sí Que perdieran ¿Dónde estás? Acá estoy, Guti Mira, ahí va un balazo Ahí va un balazo Ahí va un balazo Guti Le vas a disparar a los demás Y los vas a aventar Mira, un robot Uy, esto está bien padre Ay, ahora me voy a acercar a Guti Porque es bien agresivo Ay, no No, no te puedo Eh, eh, eh Ándale, ándale Por andar ahí distraído Ay, Guti Te vas a morir Nos vamos a morir Ay, no No puedo ¿Rita? No Ay, chiquita Ahora no fui yo No, no ¿Para qué andas comprando armas? No compres armas Es que es de paintball No, compré otra cosa Uy, me salvió Mira, chiquita Hay un osito aquí Un osito de peluche Mejor me compré unos globos Comprate el El alito Vika Eh, Vika Pa' que te vientas Vika Me voy a comprar Un Ah, no Ya no me pongo Eh El alito también Eh, me están disparando Aquí abajo Eh ¿Están disparando? Sí Está el alito Y Camila Ah, no No, no No me dispare Por favor No quiero morir Ah Eh ¿Qué eres? Eso Mira, Guti Me compré unos globos Ah, sí Aguas, aguas 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 Ay, no puedo pasar No puedo pasar Eh, dispare Disparele, Samantha Disparele, Samantha No me dispares, Guti Eh Dinero, dinero, dinero Dinero, dinero Quiero dinero, quiero dinero ¿Quién trae dinero? Lalito, Lalito Dinero, dinero, dinero Eh ¿Qué les pasa? Están entrando en psicopatía todos Así es, así es Esto, psicopatía Al polvo No, mi chesquito Mi refresquito Para no cansarme Mi refresco Mi chesco Mira, Guti Mis globos A ver, a ver Ah Ahí lo vi Aquí está Oh Mira, Marlene Pero no me apuntes Porque ya me da miedo A saltarme a ti Porque luego apunto ¿Yo? No dispares Que estás conmí, comí Estás conmí, comí Tengo hambre Nada más se escucha Que estás conmí Tengo hambre, Guti Le pueden traer aquí Comida a Samantha Que se está muriendo de hambre Por favor Ah, la escuela, Guti Ay, no La escuela, no Ay, no, pero ya no Eh, yo me fui por otro lado No Súbete, Guti Ya voy, ya voy ¿A dónde, dónde? Ay, están muriendo ¿Dónde están? Están muriendo, Guti Es que estamos en clase En la clase de música A ver, niños Niños, niños Por favor, pongan atención Niños Están tecquitos Tienen que usar En la clase de música Muy bien, muy bien Están muy afinaditos Muy bien, muy bien Son un orgullo para la sociedad Sí, 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 sí Oh, oh, ahí viene el agua Ah, sí Ahí viene el agua Oh, oh Niños, niños No pasa nada No pasa nada Lalito, ven para acá Lalito A ver, dispárame ¿Qué? Dispárame Ahí está Ah, no me pasa nada No No Pero a lo mejor sirve para aventar el compañero en el Aquí en la supervivencia ¿Tú crees? Eh, pero pues ya estamos arriba ¿Ya para qué nos movemos? Sí Ya nos quedamos aquí arriba El baile de la victoria A ver, a ver Para acá Ay, una mera origuita Aquí no pasa nada Aquí no pasa nada Aquí está muy bien Nada más pasa que te disparo Mientras bailo Yo me como una rica pavo Y refresquito Soy la comelona Sean testigos Del hambre Que tiene San ¿Quién está disparando aquí? ¿Quién está disparando aquí? Eh Tengo a Camila en mi cabeza Eh, mira, 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 chiquita ¿Sí? ¿Por qué? No sé Está buggeando ¿Qué onda? Eh, eh, eh ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Uy, ¿qué es esto? Es un castillo Después de esto, Guti, te despides Ah, sí, eh, 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 eh Bueno Vamos a ver Yo quiero jugar Mucho Todavia Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí No, no, no A ver, a ver Dejenme subir a la casita chiquita y aquí no pasa nada la ola ya ha visto la ola hoy está bien grande disfruten del espectáculo y si empujamos bueno entonces muchas gracias por acompañarnos y por jugar con nosotros nos vemos a la otra mientras bailamos bye sigue comiendo sigue comiendo